Ahí lo tenemos, señores, señores, peligrosísimo a todos, presente en esta gran final, es el JJ del Rancho Campo Bravo, suerte señores de caballo, y que pase lo que tenga que pasar, el JJ se va, se va a la carga, y mira, lo va a cerrar, ay, 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 salió a toda velocidad, y el JJ se va una vez más, cuidado, cuidado, ahí va, el JJ, toda estrella de Campo Bravo, Ahí va, a ver, ¿quién lo tiene? Suéltan solas, ahí va a cerrar, ahí va a cerrar el lazo, bueno, son de verde, son de verde, señores, señores, es Richard Dondo la meteamos, y señor, ahí lo tiene, este vaquero originario del municipio de Tiago, Yucatán, lo tiene sentenciado, esos vaqueros que está sonando fuerte a su nombre, y es Richard Dondo, y señor, a uno de los campeones de estas ediciones, campeón de campeones, Richard Dondo la meteamos, presenta.